Una fotografía que ha estado circulando muchísimo en Perú, y quiero mostrársela a usted, ha llamado la atención también a las autoridades peruanas, pero sobre todo a la prensa. Es la cercanía de justamente la persona que está con el señor Belaunde, su primo político, hablamos del Curaca Blanco, conocido así en nuestro país, junto al viceministro Pérez. Entonces, llama la atención esta relación cercana que tienen, y también el hecho de que haya estado hablando con el señor Belaunde por muchas horas, a declaración del propio señor peruano, quien tiene en su domicilio a Belaunde. ¿Qué le dice esta fotografía? A ver, ¿qué me dice? El señor, el Curaca Blanco, está sirviendo de garante del señor Belaunde. Entiendo que ahí hay un acto no solamente de buena fe, sino humanitario. Contra el señor Curaca no hay absolutamente nada, ¿no? Y tampoco contra el señor Belaunde, ¿sí? O sea, Bolivia no lo está declarando culpable. Lo que Bolivia está es recibiendo información sobre si hay causales que justifiquen darle su condición de refugiado. Hasta ahora no he encontrado que existan esas causales. Entonces, ahora que le preguntaré a mi viceministro Pérez, a ver, ¿qué relación adicional tiene con el Curaca Blanco? Pero yo no tengo motivos como para poner en duda ningún tipo de sospecha, ¿no? Bueno, definitivamente este tema nos va a seguir marcando agenda hasta que defina la CONARE, qué va a suceder, el Tribunal Supremo también, y Perú que está pendiente. No es un caso muy, muy complicado para los peruanos. Lo fundamental, Priscila, es que la hipótesis política que se ha lanzado en el Perú por parte de la oposición, a propósito, ¿no es cierto?, de un diálogo, un encuentro, se ha dicho absolutamente de todo, entre el presidente Humala, el presidente Morales, entre autoridades del gobierno peruano, autoridades del gobierno boliviano para proteger a esta persona que de una y otra manera tiene relación con el presidente Humala, no de la que parece decirse en los medios opositores peruanos, ¿no?, de asesor de campaña. Sí, ha tenido al parecer una relación, parece que no es de esa magnitud, pero en todo caso lo que... No, pero estaba siempre junto a la pareja presidencial. Pero en todo caso, sí, la esposa del presidente, ¿no? Pero en todo caso, Bolivia, reitero, no tiene ningún compromiso que no sea cumplir los tratados, cumplir su propia decisión política, sus propios principios, que es luchar contra la corrupción. Hasta ahora, el señor Belaunde no ha aprobado ser un perseguido político. Si no aprueba eso, Bolivia o lo va a extraditar, o lo va a entregar, o lo va a expulsar.